A Suple Equipos Genesis Así es, Suple Equipos Genesis Chilin Puedes obtener las computadoras a los mejores precios Lactos y todo para el Día de las Madres El mejor regalo está En Suple Equipos Genesis Suple Equipos Genesis Cuando hablamos de una computadora De una Live Talk Suple Equipos Genesis Una pregunta que necesites respuesta La estufa tiene un nombre Y se llama Discovery Home ¿Cómo se llama la estufa? Discovery Home ¿Qué cómo se llama la estufa? Discovery Home La estufa que cocina? Bueno La estufa que cocina? Bueno La estufa que cocina? Bueno El abanico se llama Discovery Home El abanico que no se quema El abanico que no? Se quema El abanico que no? Se quema La lavadora que lava? Bueno La lavadora que lava? Bueno potranca la lavadora que lava la estufa que no la estufa que no se quema el abanico que no se quema yo estaba chequeando a ver que tengo tuyo esto es una tiguerona para la potranca oye y no diana a ver pensando en franklin mirabal no digo yo es ahí la escenografía humana que habla que grita que brinca donde está el ánimo y la bullita discovery home tráeme gente tráeme necesidad de paula corporal ayuda de papelita tengo juan rodríguez hermano nuestro de discovery home juan agradecido meraldo condesa juan gracias por ser parte importante de esta familia la estufa tiene un nombre y se llama discovery home discovery home ahí observamos en pantalla la gran variedad de los colores porque es tan diferente juan rodríguez distribuye importadora en grande porque es tan diferente la estufa de discovery home mira pachat de verdad que es muy importante este espacio que me brinda porque de esta manera el pueblo tiene mayor dominio mayor conocimiento el porqué discovery home tenemos el caso de estas variedades de colores porque precisamente todo el mundo le gusta hacer contraste todo el mundo le gusta tiene un per tiene una predilección un color óyeme entonces también tiene derecho a hacer su combinación de igual manera lo hacemos con las líneas de abanicos fíjate que esta línea de productos las sacamos al mercado identificando la necesidad de un pueblo que también merece que también merece disfrutar de la calidad disfrutar de los buenos y esa es la razón fundamental por la que nace discovery home pensando en un pueblo que también merece lo bueno el regalo de mamá para mañana domingo los dominicanos que nos ven en miami en puerto rico en boston filabelcia en el alto manhattan las barberías en salones de belleza en los restaurantes llamen desde allá a su madre y cuando vayan a donde bolívar jaques hay de electro muebles que te amuebla tu casa en cristo rey en los mameyes aplauso fuerte para bolívar jaques hay ve hay ve electro muebles te amuebla en tu casa las madres deben decir la estufa se llama discovery home el abanico que no se quema se llama discovery home la lavadora que lava bueno se llama definitivamente discovery home bueno yo quiero también agradecer a juan rodríguez un emprendedor un soñador un luchador un hombre que beneficia con su trabajo diariamente a la república dominicana discovery home es una marca que nació y vino para quedarse porque comprar discovery home definitivamente el pueblo necesita a todos sus niveles no importa el poder adquisitivo necesita disfrutar de lo bueno de la calidad y la razón fundamental es que es garantía de inversión para el pueblo pensamos que ha venido aquí por favor discúlpenme en la gran estufa en toda la gente ramón álvarez fundación ramón álvarez ayudando fundación ramón álvarez aportando fundación ramón álvarez que no ha enviado una gran cantidad de artículos de electrodomésticos aplausos fuertes para ramón álvarez agradecer también de corazón a nuestros amigos jacqueline ortiz diputada de la circuncrición número uno por las estufas las neveras la ayuda que ha enviado para las madres en este gran proclamazo aplauso para ya que él y corte y agradecer también al diputado radamez gonzález vocero de la bancada del prd del congreso radamez gonzález que también se unió a este clamor para felicitar y darles regalos a las madres gracias radamez gonzález gracias juan rodríguez importador en grande gracias a ti gracias por la oportunidad y agradezco mucho me permita en este momento momento enteramente oportuno para llevar mis felicitaciones a ese ser único nuestras madres ser que única y exclusivamente podríamos compararlo con la nuestra naturaleza porque verdaderamente es un ser natural gracias de manera muy especial para ti mamá doña diosa va es mis felicitaciones te quiero por siempre eres verdaderamente mi sentimiento más profundo en otro orden en otro orden y señoras y señores pueblo dominicano yo entiendo que debemos cada día estar felices felicitar de manera muy especial a frederick martínez el pachá frederick martínez frederick puedo decirte que en todo momento puedes contar para la buena causa como es lo que es frederick martínez identificado con un programa excepcional con un programa que única y exclusivamente un programa que única y exclusivamente se atreve persona de esta categoría desarrollar lo nadie ha podido hacer un programa de esta naturaleza cuenta con discovery home para las buenas causas en todo momento gracias bueno gracias gracias con el portador en grande gracias a discovery home concierto de las madres sergio vargas peña suazo feliz de olio en un gran concierto lunes 5 de junio gracias pachá y un saludo especial para toda la madre puede tanto tiempo apartado de los medios de comunicación pues compartiendo entre amigos fumándome un puro esto muchacho mira suave lunes 5 sergio vargas feliz de olio peña suazo donde eso es en el casino mal de comparas ahí en la torre del mal consciente pero escucha en esto como mi madre murió yo dije en honor a ella un día yo tengo que hacer un evento grande el único problema de este evento es que el espacio va a quedar pequeño porque he contado con el apoyo del licenciado mi ciudad de medina el diputado sergio le cambiaron el apellido como le llaman el diputado solidario y ese bueno sergio vargas feliz de olio peña suazo se presenta en el lunes 5 el que mandó vamos a darle cuatro mil pesos dos mil pesos no 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 son muy pocos no 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 pero gori es un hombre fino no 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 4 mil no 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 a ese luis sello diputado es ingrato 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil seguimos siendo el número 1 ahora sí rapidito discúlpeme ahora sí rapidito ayúdame el maní no pero es más adelante el show hasta las 4 ahora al músico con truco no con truco no era ahora que yo yo lo voy a las 3 55 al músico no se le paga alante felicidades bien a ver gracias y seguimos en el programa número 1 recuerden el evento es exclusivo de la emisora número 1 sonido suave sigue pegando duro bueno a mí me gusta directo el corazón de sonido suave pero a mí me gusta escándalo aprecio este es la número uno no tú te maquillaste no no tu padre peña suazo o bueno ahí ande lo tengo quien fue que lo pegó no me haga como me hizo ser joven o quien pegó a peña suazo bien román y leamos lluvres que quien era que hacía los operativos de pizza jordó de noche y monitoreando le dimos duro a la competencia ahora yo espero que no haga peña suazo cantando ese día y baja el micrófono como me hacía sergio varga un baile que hicimos pareja yo en santiago como un bolero te amo ni que no tengo tiempo felicidades más embarazada gracias al doctor cruz y miniam doctor cruz y miniam rengso por la ayuda doctor cruz y miniam aplauso fuerte para el doctor cruz y miniam el nombre de la fundación este rodríguez le vamos a dar para el taxi porque ella no va a poder comerse héctor augusto rodríguez ese sí es bueno aplauso fuerte para la fundación héctor augusto rodríguez aquí tiene la canastilla esto trae de todo juan rodríguez eso lo que se llama una señora canastilla felicidades mi corazón dios te bendiga yo soy el padrino máxima canastilla gracias doctor oviedo cuando se habla de la óptica fundación doctor aviado aplauso fuerte por doctor oviedo felicidades como te llamas como es de dónde viene de este llamado ahí tiene tu canastilla doña carmencina se la manda contito doña carmencina muy hubere llamo hay doña carmencina se tiró dime le llamo que si él se cree no la quiero la quiero mucho la quiero mucho la carmencina llamó de la jefa de nosotros y victor cuando un amigo se baja no es hermano mío y hermano mío también hay caín y que te mandó en la fuerza al bar oye que no va a tragar no yo lo quiero vitor a mi hermano marcha hay allá en la tía tengo por aquí nuestros amigos bellacos que han traído nevera estufa un aplauso fuerte para el diputado y chaco indiscutiblemente pasada jesús martínez alberti te tiene una gran admiración y así mismo este gran trabajo que tú siempre vienes haciendo y en este día especial de las madres qué bueno ojalá que todos los programas de televisión den como éste para solucionar los problemas todos de pie 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 el que más da pégate y gana con el pachá pero con el swing del viejo a esa boquita tuya ha nombrado pero él regaló su sueldo de hoy ángel luis corporal suciéndola a mí contigo dáselo a la señora pero no ha venido lo regalé lo regalé me quedan 200 boladitos voy a terminar pidiendo la 27 para poder ir para nueva york